Tanta pregunta que se da, por favor, por favor, por favor ¿Cómo te sigo, amor? ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida y la mirada perdida desde que tú estás aquí Te pregunto por él, y él ya no quiso seguir Nunca soy hecha, pero no te sigo en tus brazos, no sé qué pasar No sé mis manos toman, mi cuerpo vive en mí